Si de él no está, ya se nos va, se va, mi viejito se partió, ya se partió. En el infierno lo volveré a ver, nada es lo mismo si no está, ya se va, como lo voy a extrañar. Sin ti nada será igual. ¡Y ya comienza Desvelado! ¡Desvelado! Bueno, señores y señores, vamos ahora a ir directamente a los estudios de la señora Laura en América, que nos trae un caso importantísimo con dos personajes que están ahora en la noticia. Laura, aquí está tu sesión. Hola, buenas noches a todas mis mujeres maltratadas. El tema que les traigo hoy es algo indignante. Dios los cría y el diablo los ajunta. Es un caso que dice, él me pegó los cuernos, pero no quiero que me deje. Como no quiero revelar la identidad de este desgraciado, ¡que pase el infeliz! ¿Cuál estás, mi amor? No, por favor, no me trates de mi amor y siéntate, anda. Muchísimas gracias a ti y al glorioso pueblo del Perú. Eres, eres agominable, mi amor. Hable y cuéntame tu historia, a ver. Bueno, pero ¿qué está pasando, chica? ¿Por qué tú me miras así tan feo? Soy muy feo. No, no, y además estás golpeado. ¿Quién te golpeó? No, nadie me golpea. Yo soy así de nacimiento, chica. ¿Pero cómo Dios se puede ensañar con una sola persona y darle tanta fealdad? Pero bueno, discúlpame, lo que pasa es que yo vine a contarte una historia muy conmovedora. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Estoy hace muchos años con un viejo. Tú estás con un hombre y viejo. ¡Qué horror, se los dije! Pero mi viejito se quiere ir. Me quiere dejar la peluca. Y te voy a decir algo. Me tiene el corazón más enredado que gallinas comiendo chicles. Ay, por favor, mira, tú no te lo mereces, pero vamos a hablar con solidaridad y familia y vamos a atender tu caso. Pero para que vaya resolviendo todo el daño que le has hecho a la gente y conozca realmente lo que es la pobreza, ¡Te voy a regalar un carito sanguichero! ¡Pero esta Laura sí es chévere! Bueno, yo te voy a decir algo, chica. Lo que pasa es que yo estoy muy preocupado porque el viejito me quiere dejar. Anoche me decía, me voy, me voy. Bueno, y yo creo que se me quiere ir, Laura. ¿Dónde lo conociste? Bueno, lo conocí en una pollada. ¡Qué horror! Pero con tantos lugares que hay el dinerazo que tú tienes para conocerlo en una pollada. Bueno, pero me invitaron a una pollada allá en Perú. Yo me la vacilé y bueno, y ahí lo conocí. Pues mira, si este hombre te está haciendo esto, que debería golpearte. Y además, si lo está haciendo es porque te está cambiando por una chica. Y si te está cambiando por una chica, te tiene que hacer sufrir. ¡Así que pasa el viejo infeliz! Yo quiero ser tu amigo y siempre lo seré. Todas mis ilusiones. Ven, papito, ven. Siéntate aquí, muñeco. Tan grande lo doy, tan mariposone. Me voy a decir una cosa, Laura. Esto es tremenda falta de respeto. No, mira, a mí tú me hablas bajito y la falta de respeto me hablas bajito porque yo no soy cubana. Yo soy peruana y te digo lo que me dé la gana. ¡Siéntate! Está bien. Me siento porque te aprovechas de la situación mía. Esto es una falta de respeto y una equivocación. Porque yo no tengo ningún amante. Bueno, me tienes asustado, viejito, entonces. ¿Por qué me dices que te vas a ir y te vas a ir, chico? Yo no te he dicho nada de eso a ti, de que me voy a ir. Y si te digo que me voy a ir es porque... No sé por qué. ¿Será que te vas a morir? Hombrero, ¿cómo me voy a morir, chico? Es un gran tipo, mi viejo. Oye, yo sabía que este era pajarón. Pero no hacía ese. Vas a hacer ahora esas cosas chalantes. Mira, pero no te alteres, chico. No te alteres con Laurita. Que te va a dar un infarto, muchacho. Tan viejo como están los hoy tan descarados así en público. Están regalando un amor. Oye, le estás metiendo duro. Sí. Bueno, yo no como carne de puerco. ¿Y tú? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si yo estoy entero, yo te digo a ti... Cálmate, cálmate. ...que a mí... ¡Ay! Cálmate, cálmate, muchacho. ¡Ay, se me paró! ¡Pero estás tomando viagra a estas alturas! ¡No! ¡Se me paró el corazón con...! ¡Pero ay, qué es esto! ¡Cálmate, mi viejo! ¡Ay, pero no hay privilegio de tener a un desgraciado muerto en mi programa! ¡Cálmate, mi viejo! ¡Vamos, y volvemos! ¡Cállate, mi viejo!